hola qué tal amigos y amantes de la numismática una vez más me encuentro aquí con todos ustedes para presentarles otra edición de historia plasmada en una moneda y el día de hoy les presento dos monedas en el mismo vídeo sin embargo se trata del mismo diseño y sólo lo único que cambia es la denominación pues orgullosamente este ya es para mí el vídeo número 247 dentro de mi canal y el primero donde les hablo de este país llamado libia y se trata de dos monedas del lado izquierdo 10 dirham y del lado derecho 20 dirham de este bello país del año de 1975 con motivo principal del escudo de armas de este país y el costo en el mercado ronda alrededor de 0,70 euros para el ejemplar del lado izquierdo y de 0,50 euros para el ejemplar del lado derecho así que como ya les he presentado en algunos otros vídeos mi mapa mundi para que ubiquemos dónde se encuentra este país de libia es el número 86 y se encuentra en el continente africano y colinda o tiene relación con los siguientes países en el 85 tenemos a túnez en el 84 con argelia 91 con níger en el 92 está chat 93 sudán y en el 87 está egipto así que véanlo territorialmente no está tan pequeño este país de libia repito en el continente africano amigos y libia es un país soberano republicano del norte de áfrica como ya lo vimos oficialmente llamado estado de libia y su capital es trípoli desde la llegada de los árabes en el siglo 8 mil disculpas en el siglo 7 libia ha sido una tierra de religión islámica y ha tenido el árabe como lengua predominante actualmente su moneda es el dinar libio pero estos dos ejemplares pertenecen a la anterior moneda como lo fue la libra libia y las características son las siguientes número de krause km número 17 y se trata de una aleación de cupro níquel su canto en ambos ejemplares es estriado y el grosor de 1,9 milímetros para el de lado izquierdo con un peso de 8,1 gramos y un diámetro de 27 milímetros los datos de este más pequeñito se los debo porque ya no los saqué para mi vídeo muy bien la leyenda bueno vamos a hablar del anverso que es esta cara de la moneda así que aquí debajo tenemos una leyenda en árabe miren se ve muy bien y realmente está dividida en en dos partes la primera significa unión de repúblicas árabes y la segunda esta parte dice república árabe libia del lado izquierdo como lo pueden observar aquí en esta parte de ambos ejemplares tenemos una inscripción y se trata del año occidental en números arábigos digamos no es así tal cual pero digámoslo en español sería un uno un nueve una v y un cero pero no no es así como tal y significa el año de acuñación 1975 y del lado derecho es el año islámico 1395 con código ah 1395 justamente pero que hace alusión a este año también repito entonces del lado derecho es el año islámico y del lado izquierdo es el año occidental así como lo escuchan amigos muy bien ahora hablemos del escudo de armas el escudo de armas es el cuarto adoptado en este país bajo el nombre oficial de república árabe libia en la federación de repúblicas árabes estuvo vigente de 1972 a 1977 y se trató de un intento panarabista entre libia egipto y siria este nuevo escudo de libia era el mismo de la federación pero con la inscripción del nombre del estado en la parte inferior aquí en esta parte donde se alcanza a ver este listón y ya si desmenuzamos el el cómo se llama el escudo pues nos encontramos con que aquí se encuentra al centro un halcón curaix curaix un halcón curaix y es un emblema de la tribu de mahoma en oro y el cual está mirando hacia el lado derecho como lo pueden ver también podemos observar ahí que con sus garras está sujetando un listón y dentro de ese listón hay un lema que dice federación de repúblicas árabes como lo pueden observar y también aquí al centro otro dato interesante de este escudo es que tiene un pecho y en su pecho tiene un escudo un escudo pero el escudo no tiene absolutamente nada veanlo aquí está ahí se puede observar muy muy bien así que eso fue el anverso a por cierto este en ya en el escudo de su de su bandera o de su estado pues es en oro tanto el escudo como el el halcón muy bien amigos ahora vamos a dar vuelta a la otra cara de la moneda y aquí estamos hablando del reverso el magnífico reverso de ambos ejemplares y como ustedes lo pueden observar ahí lo único que cambia es el número o la denominación el número que sería este porque está inscrito en árabe aquí están los 100 y acá están los 20 como ya lo mencioné y aquí está en el del lado izquierdo tenemos bueno en ambos en ambos diseños tenemos estas espigas de trigo aquí entrelazadas y aquí este inscrito significa la denominación pero en letra arriba es el número y abajo es en letra y dice 100 dirhams y 20 dirhams aquí en esta parte y alrededor nos está adornando una grafila en el exergo pero también tenemos adornando una vez más fuera del número y de las espigas de trigo tenemos un octágono de ocho picos pero el cual se encuentra decorado muy muy bien amigos pues yo la verdad espero que les haya gustado este vídeo uno más de historia plasmada en una moneda con dos ejemplares ya repito del país de libia mil disculpas traje una foto de una banderita muy antigua de este país no logré encontrar la más nueva pero este ya es diferente así que este 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 país de áfrica muy muy bien amigos yo me despido con una frase que dice así nos quedaremos en libia para vivir o para morir esto fue dicho por un militar y líder libio llamado muammar el gadafi muchas muchas gracias a todos nos vemos en un siguiente vídeo suscríbete comparte regálarnos un like un comentario lo que gustes recuerda todos tus comentarios son leídos así que muchas muchas gracias nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima